¡No hay sistema! ¡Te amo mi amor! ¡Bésame! ¡Te besa Olga! ¡Deja! Descansen en paz imbéciles ¡Viva los Estados Unidos! ¡Hijos de... ¿Crees que sea el virus T? ¡No, güey, era obvio! La pregunta más importante es ¿Cómo entraron esos zombies a la Casa Blanca? ¿Y quién lo provocó? ¿Y quién lo provocó? Señor Ryan, trabajo con Terracet, la ONG que ayuda a los penamstanis ¿Tiene un momento? ¿Qué ocurre? No encuentro al secretario de prensa Spacer ¿Sabe dónde podría estar? Eh... Ah, de vacaciones ¿De vacaciones? ¿Pero te voy a decir que con él? No sé qué decirle, tal vez tiene mala fecha No está aquí, lo siento, estoy muy ocupada ¿León? ¿Claire? ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo con representantes del gobierno provisional de Penamstan A ver si nos ayudan a construir escuelas y hospitales ¿Penamstan? Sí Estados Unidos envió militares allá y... Se supone que van a firmar algo la próxima semana Ah, oye, por cierto ¿Podrías echarle un vistazo a algo? Sí, claro ¿Qué es esto? Mi concha No way, bag Leon, no hay tiempo Le quitas lo divertido a la vida Espera ¿No es el hombre al que todos llaman el héroe de Penamstan? El mismo Escucha Me tengo que ir No hagas ningún peta Disculpa Oye, Leon Ese traje no va contigo Vámonos Aquí ya no hay misterio Pues podríamos hackearlos ¿Cuál es el objetivo de ir? Perdón, campeón Eso es confidencial por ahora ¿Hay detalles de la instalación? Por ahora, confidencial ¿Límite de tiempo? Confidencial Confidencial, claro Bueno Voy a revisar el equipo Duerman un poco Hijo de puta ¿Vamos a cenar cuando esto termine? Claro Pero debes saber que hay alguien esperándome Y... Y... Y es confidencial Por ahora No, nadie No, nadie No, nadie